Y yo le voy a dar la energía inicial número 1, número 2, número 3 y número 4. Vamos a ir subiendo y lo voy a poner bien. Como estaba previsto, se llevó a cabo el taller internacional de actuación, teatro y televisión dirigido por el actor venezolano Fran Bonilla. Se dio el día sábado 9 de julio en el Salón Auditorio Municipal. El actor venezolano comenzó con algo de teoría, ejercicios y varias técnicas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Listo! ¡Cásen la carrera, pero no lo han de la carrera! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Cuatro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuatro! Dos. Hay tres niveles de trabajo, si quieren por tiempo. Hay tres niveles de trabajo, el nivel número uno. Pasaban las horas y Frank continuaba impartiendo sus conocimientos a los participantes que llegaron de diferentes ciudadelas y barrios de nuestra ciudad, marcando ya la una de la tarde se hizo un descanso para luego retomar las clases. Ya a las 14 horas se continuó con algo de charlas, ejercicios de respiración, entre otros conocimientos. El suspenso o el silencio en la que el juez en el cristiano, perdón, engancha al 100% de tu audiencia. Lo engancha. Y ustedes se dan cuenta como se está esperando. ¿Verdad? Pues se inicia el planteamiento y de todo, en un conflicto, en un mundo que se ha resuelto. Y una vez, inmediatamente de ese conflicto... Ya en horas de la noche, se comenzó a hacer las diferentes escenas improvisadas con los participantes. Aquí un extracto del mismo. Siga caminando eso. Vamos. Siga. Siga. Mi amor, te estoy esperando es que no llegas. ¿Cómo te sientes, mario? ¿Cómo te sientes? Ya mimo. Ya mimo. Ya mimo. Vamos, camina. Camina, camina. Camina, dale. No, no, no. No, no, no. Aprieta, aprieta. Vamos, que vamos tarde. Aprieta, mi amor. No, no, no estás saliendo aquí afuera, no puedes aquí, mi amor, dale, vamos a la clínica, mi amor, no respira, no respira porque se te viene, vamos, camina, 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 por favor, camina. Gracias. Lleguen mi querido esposo, ¿a qué llegaste? Ahora le vamos a ir. ¿Qué es esto? ¿A qué te refieres? ¿De qué hablas? ¿Qué es esto? Tiene algo de tomar, un juguito alto, ten un jugo, por favor. Pero, por lo menos saluda, mi vida, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes enojado? Sí, es que lo que pasa es que necesito solamente algo de tomar ahora, por favor. Pero, mira, yo te pido, cariño, que mire cómo está todo el trabajo que he realizado y no he tenido tiempo para hacer... ¿Todo el trabajo? ¿Todo el trabajo realizado? ¿Cuál trabajo? Todo está tirado, todo está aquí, es un desorden. Me fui desde la mañana, llego, no hay ni siquiera nada de tomar, por favor, barriendo con una esponita que son... Mira, he puesto la ropa a lavar, he planchado, he hecho el desayuno. Pero al menos un juguito para el esposo que viene de trabajar. Siéntate, yo te pido que te tranquilices y yo te preparo. ¿Qué vamos a sentarnos ahora? Hola, Ana, ¿puedes estar aquí? No. ¿Qué estás haciendo? Nada que te importa, ándate, estamos aquí todos. Pero soy yo, soy su hermana. No, no soy su hermana. Ándate, está muy bien. Pero eso no lo haces nunca. No, no, mamá. No, no eres nuestra hermana tú. ¿Eso no es su hermana? No. No, 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 no soy su hermana. Hola, niña, buenas tardes. ¿Cómo les van? ¿Están pasando? Bien. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué están haciendo las niñas? ¿Te viven los que tienen allá? ¿Ya están? No, no les estamos haciendo nada. Pero todos son ellos de la mi hermana. Sí, ya no. No, no. No, papi, eso es mentira. Eso es mentira, sí te viene. Ya mi chiquita. ¿Usted no se da cuenta que ustedes son hermana? No, ya no estoy en cuenta. Pero no deben de tratarla así. Sí, no lo doy. No deben de tratarla así. 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 No la ven que ella se quita igual a mi hermana suya. Luego del mismo, se hizo la clasura del taller y entrega de los certificados a los alumnos. Como primer punto, hubieron las palabras del pastor Rosento Romero. A instruirnos en este taller, aquí hay mucho talento y nos hemos dado cuenta hoy día. Así que agradecemos a este gran actor, Fran Monilla, que ha venido hasta acá. Que Dios lo bendiga. Le siga dando cada día más capacidad, sabiduría. Hemos aprendido muchísimo de usted y gracias por hacernos partícipes de su sabiduría. Todos los compañeros, niñas, adolescentes. Esto lo vamos a valorar muchísimo y sobre todo en nuestro caso lo vamos a poner en práctica. Porque estamos algo incursionando en la televisión, en la radio. Para mí ha sido muy enriquecedora. Así que anhelo de todo corazón. Que Dios lo guarde y lo bendiga, Fran Monilla. Hoy, mañana y siempre. Adelita Carrillo hizo su intervención para agradecer a Fran Monilla por los conocimientos que impartió la tarde del día sábado. Y debo felicitarle, creo que está por demás, porque usted tiene todos los méritos para ser ya felicitado. Así que nuevamente reiteramos, sí. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque aquí se ha trabajado con niños, con jóvenes y adultos. Y usted ha buscado una temática, una didáctica, como decimos dentro de la docencia, muy acorde para que los tres grupos podamos comprender muy bien nuestras debilidades y es necesario fortalecerlas. Así que muchas gracias a nombre de todos los presentes, Fran. Melissa Yang, representación de los niños y niñas, también agradeció al actor. Bueno, le agradezco a usted, Fran, que es mi amigo, por haber enseñado este curso a niños y a todos los demás. Y a nombre de mí, le agradezco mucho de este curso. Besito. Luego hubieron las palabras de Fran Bonilla, actor venezolano, que llevó a cabo este taller importante a los participantes. Muchísimas gracias, de verdad chicos. Una vez más les reitero mi agradecimiento y mis felicitaciones a ustedes por el enfoque que tuvieron el día de hoy. Son un público y son un grupo, logramos armar un grupo súper homogéneo. Logramos entrar en la sintonía y en la conexión, ¿verdad? Y finalmente hubo la entrega de los certificados a cada uno de los participantes. Nuestras felicitaciones a quienes compartieron y vivieron experiencias maravillosas en este taller internacional. Esperamos que pongan en práctica todos los conocimientos aprendidos cuando haya la oportunidad de actuar en televisión, teatro o cine. Informó Jim Sonzucano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.